Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolán, chicos, vamos a continuar con Vampire, y estaba grabando delante hace un ratito, y se quedó pegado, así que tuve que empezar a tener una grabación, y nada, me puse a revisar un poco, a explorar un poco las alcantarillas, y encontré esto, pero ni siquiera sé qué es, estoy viendo apreciando, a ver, algo pasó acá, evidentemente. Y la Ibi anda votando todo, pero eso es eso. Y la Ibi es miurona, y anda votando todo. Ah, 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 ah. Shit, hijo. ¡Vamos! Se me va sacando la boleta It's locked It's locked, alright Bueno, he encontrado millones de lugares que están cerrados Y acá está el padre Fíjense Es raro O sea, por aquí llego O sea, que raro y que genial a la vez, ¿no? Por aquí llego Fíjense toda la sangre It's locked Por aquí llego a la casa Salgo a la alcantarilla en dos minutos Ahora está cerrado No se vea Un pulso como era arriba ahora No le gustó que le molestara así que Se puede comer Ya, y aquí en esta pantalla de carga Me se metió a pegar agua En esta pantalla En esta pantalla Todavía porque no quiero dejar libre esa opción, ¿me entiendes? Eh, todavía no he bajado así que No lo he hecho todavía No lo he hecho todavía Ahora voy a hacerlo No puedo dejar de explorar, o sea... O sea... No puedo dejar de confiar Ya, pero eso no... 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 Si se pregunta por qué digo eso no... Porque ya hablé con todos ellos y no te dicen nada Simplemente te dan... Te dicen distintas como palabritas Pero así corto Nada especial Eh... No es que... No es que tengan una personalidad O... No, nada, o sea... No, no tienen... Simplemente dicen una palabra Y la repiten todo el rato Pero no piensan de que... Eh... De que les van a decir algo... No sé, bueno... Importante Que no se los van a decir Si al... El que tiene que ir a hablar no es ese, la verdad Es otro, pero... Que yo sé dónde está Porque ya lo había visto Y dije, bueno, voy a cuidar primero a revisar la agenda ahí Pero aquí no... Bueno, nada No hay nada Llegas por acá Hablas con ella Te quedas ahí Y empiezas a revisar todos estos cuartos que yo los revisé Nosotros estábamos ahí abajo Eh... En el cuarto de acá Está el señor con el que hay que hablar Yo no había hablado todavía Eh... Allá subir es... Llegar a dónde? A la parte de arriba no más No hay nada Eh... Ah, y aquí está el tipo No, la tipa Ah, esta es la tipa... Ya, ok. Ella es la... Ya, ella es la que mataron supuestamente en el hospital. Eh... no. Es la que hay que hablar, ¿no? Pero... también hay que explorar las alcantarillas, entonces... La idea es explorar las alcantarillas. Aquí estoy a diferente. ¿Estás bien, señor? No hay investigaciones. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte la misma pregunta. ¿No sabes que esto es una zona de cuarentena? Soy Dr. Jonathan Reed. Estoy investigando la epidemia. Debería ir a un lugar seguro mientras que todavía puedes. Oh, ¿verdad? Pues ir a investigar en algún lugar. Y dejarme estar. Te pregunto. Lo he dicho. ¡Va! ¡Va! Oh... ¡Va! 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 A ver, quiero ver en agua Sir, UFFITS, UFFITS UFFITS Ah, pero no, verdad que aquí no lo puedes convencer, no se trata de eso A ver, igual la razón de la que el joven... Está aterrizado ahí claramente porque... Ah, aquí Ya, ok Está aterrizado, o sea, está aterrizado claramente porque... Una mafia lo tiene amenazado, ¿cachai? Entonces lo van a querer matar definitivamente, eso es por el que está aterrizado Pero eso es solucionable, o sea, ¿no? Creo que no es una razón, bueno... Tal vez sí es una razón para asustarte, no digo que no Pero... Yo lo puedo solucionar Ya van a ir aquí, yo ya estuve Antes de irme acá, tengo que terminar de hacer lo que necesito Para hacer lo que necesito ¿Vale? La primera Ni se exploran las alcantarillas Ni se exploran las alcantarillas Ni se exploran las alcantarillas No hay nada, mano. Que no hay nada, o sea, que yo sepa o que vea o que sienta no hay nada, porque ya... No hay nada, no hay nada. No se van, como les dije, no he querido hablar todavía con la otra persona, tal vez me marquen que no exploré la cantadilla, no tengo idea que es muy difícil, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver la Over there! There's one of them vermin! Steady, boys! We've got... Come on! Come on! I'll tell you! ¡Vamos! ¡Shit! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me siento bien con eso, voy a hacer un nombre para mí mismo y lo haré por mí mismo. No sé si me estoy huyendo volviendo loco o qué huyendo. Siempre escucho a un niño y algo. ¡Por favor, señor! ¡Vamos a tomar una ganda! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero, uh, we're the little one. I didn't know her, for example. I'm going to sit down with her, I'm going to burglow a little. It's locked, it's locked all right. Yes, yes, you said it's locked all right. I can't hide there. It's locked all right. Oh, Dr. Tippets. What brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. What? Ginningham, but you may call me Enid, doctor. I'm very happy to see you again. 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 O sea, la pude convencer de algo porque tiene uno de... de capacidad de... de... cefalea. Yo tengo una Ah, ahí estaba la wea Dije que tenía algo que ver con el disco de abajo Viste convence a Rondi de volver a... No, no, no Entonces esto sería ya... Voy a hablar con esta acá un rato, a ver si... Bienvenido de verte nuevamente, Mr. Reed Nada... Nada... Adiós Quiero decirte que no había nada, ninguna pista o algo que nos habían dado Que todavía le abro la boca y ya... No, no.. No, no, no No, no, no No, no No, no Salgo Todas estas weas, a veces no las leo, o sea, lo tienes que ver, ¿me entiendes? Tal vez puedo estar dejando pasar algo que no debería Solamente por el hecho de saber que todo esté bien Porque te dan información, o sea, parezca tanto un tono No sé si abrió más, pero pareciera que no Un mensaje a Dios, de darse a nosotros al Señor Crepe No sé si abrió el afecto ahí Y cuando estoy desesperado, tendo que llenar Y estoy difícil de vivir con Lottie dijo que me mató la madre Debería hablar con tu hermana Lo que sucedió cuando tu madre murió La verdad está en algún lugar entre tus dos versiones No quiero hablar de eso Era hace años Hace unos años, las hermanas Paxton son difíciles No nos disculpamos Bueno, te dejaré Pero bueno, es importante estar mirando las mesas y esas jugadas Porque, por ejemplo, eso lo agarré sin querer también Que es información relevante a cualquier caso de cualquier persona en realidad Así que, consejo fíjense siempre Por donde puedan Porque la verdad que En este juego, bueno, eso influye harto El tener información o no tener información En este juego es importantísimo Hay que tener información para poder seguir avanzando en él Si no, no puedes avanzar Fíjense que todo lo que sucede o lo que pasa Bueno, el que pueda robar Todo es en base a... No voy a hablar con él todavía Todo es en base a... A lo que uno va hablando con la gente O sea, te van llevando lugares Te van llevando a ver más cosas Todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo Yo creo que el dinero en este juego no es tan importante, la verdad No me parece tan importante Siento que no, siento que no es importante Siento que, la verdad, está lo bien Mi dinero aquí no importa tanto Así que nada, tío Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el video, compartan el canal Y nos vemos en un próximo episodio, comíganse